¡Aplausos! Mi Dios no rechaza oración, oración es alimento. Yo nunca vi un gusto sin respuesta o que jade el sufrimiento. Solo basta y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¡Aleluya! Porque cuando él levanta sus manos, es hora de vencer. ¡Aleluya! 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 Porque cuando él levanta, para donde entras sus manos... ¡Aleluya! ...¡Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¿Sabes que tú necesitas de querer lo que no se está tratando? ¿Cómo te quedo en el que da el silencio? ¿Es porque estás trabajando? ¿Sabes que tú necesitas de querer lo que no se está tratando? ¿ Belo? ¿Sabes que tú necesitas de querer lo que no se está tratando? ¿Sabes que tú necesitas de querer lo que no se está tratando? ¡Gracias! 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 Y quiero que me alabe en esta noche Y que no cesarete esperando a que a un hombre ha causado algo Porque a mí es un hombre que se va a quedar aquí Y te amo que darle, lo único que te amo que darle Se llama el Espíritu Santo de Dios Y esta aquí, y esta es verdad que tú me lo aburrís Y resta la masaya, se va a abrir, se va a abrir la cárcel Dios hoy, va a romper la cadenaza Hoy en la mano, hoy en la mano, ¿quién? Y a la Dios, a la Dios Hay que levantar sus manos A la Dios, a la Dios Y alabar a Dios, solo alabar a Dios Alabar a Dios